El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental informó que se encuentran analizando el voto resolutivo que les llegó ayer por parte de los asambleístas que están en huelga de hambre. Hay algunos temas administrativos que son más internos y el día de ayer nos ha llegado un voto resolutivo en forma de nota con cinco puntos de pedido que estamos analizando ahora en este momento adentro en una reunión junto al Defensor del Pueblo. Claro, el primer punto dice que quieren instalar y realizar la convocatoria de la sesión ordinaria decimocuarta, la que está relacionada con la ausencia que ellos tenían en ese momento. El segundo, exigen la destitución del asesor legal de la Asamblea. Tercero, exigir la otorgación de credenciales en el plazo de 24 horas. Cuarto, exigir se proceda la contratación legal a la brevedad posible del asesor de comisiones, están hablando de la Comisión de Medio Ambiente que no tiene asesor. Quinto, exige al presidente de la directiva en respeto a la defensa de los derechos políticos, ciudadanos, etc. Sí, tienen un fondo político porque, fíjense, a inicios había un pedido de que no se les descuente el monto por el tema de falta, luego atribuyen temas administrativos, falencias internas, luego salen con un voto resolutivo distinto. Este voto resolutivo tiene cinco pedidos, entre ellas la renuncia del presidente, por lo que él afirmó que esta medida tiene un fondo político.